¡Suscríbete! 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 Es que no te va a ser yo, que no te va a ser yo, que no te va a ser yo Es que no te va a ser yo Olvídame por la vida, arrancala de ti, que ya siento amor Olvídame por la vida, arrancala de ti, que ya siento amor Olvídame por la vida, arrancala de ti, que ya siento amor Olvídame por la vida, arrancala de ti, que ya siento amor Olvídame por la vida, arrancala de ti, que ya siento amor Olvídame por la vida, arrancala de ti, que ya siento amor Olvídame por la vida, arrancala de ti, que ya siento amor Olvídame por la vida, arrancala de ti, que ya siento amor Olvídame por la vida, arrancala de ti, que ya siento amor Tengo que perder cuenta Y pido calma porque se me arrepentaba la cabeza Dale vieja, dale Llégame la ventana, se entreme el aire Maño una botella de soda grande Ya la meto un poco sin ti cuando quiera Dale vieja, dale Llégame la ventana, se entreme el aire Maño una botella de soda grande Ya la meto un poco sin ti cuando quiera A muchos amigos tú vienes con gol En toda la lucha lo trajo, y si quieres tome demasiado Llegué aquí por ciento a la casa, ya me quemaba el sol Y me busqué peleando en la puerta, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, ya me busqué peleando en la puerta, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, ya me busqué peleando en la puerta, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, ya me busqué peleando en la puerta, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, ya me busqué peleando en la puerta, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza Llegué aquí por ciento a la casa, y yo pido cama porque se me reventaba la cabeza ¡Gracias!